Voy a presentar mi décima novela, Nacer y morir en un taller clandestino, que está basada en un caso real, de trata laboral, de explotación laboral, el caso de una niñita que nace y muere en un taller clandestino. Y lo que tiene de, para Belville, lo que tiene de, digamos, de raro este libro, o de particular, es que acá hay un caso ficcionado, novelado, pero que tiene que ver con un caso de Belville. También. Hay tres casos. Un caso de Buenos Aires, una niñita que nace en Montenegro clandestino, un caso de una chica que siempre digo que la mataron por error, que es de nuestra localidad, y hay el caso de la nena enterrada de NN en Belville. Está novelado acá, ficcionado, pero es un caso propio de ustedes. Entonces digo, ¿cómo se enlazan los lugares? ¿Cómo se enlazan? Está cortito, pero lo quería poner, porque, bueno, le prometí a una persona de acá, Belvillense, que me contó el caso y todo lo demás, le prometí que lo iba, lo ficcionaba y que lo ponía. Así que, por eso digo la particularidad de este libro, en especial con ustedes. Ya me pasó también otra vez, en otra de las novelas, donde tengo varios relatos, también tengo un caso de acá, de 60 años atrás, de una chiquita que es llevada y su hermana, que toda la vida la esperó y la buscó. Siempre en todos los eventos me acercaba siempre un regalo, siempre me acercaba un regalito. Por eso digo, esta conexión que tengo con los lugares, porque uno termina escribiendo las historias que más te atraviesan, y por ahí las historias que más te atraviesan las que están cerca. La explotación y la trata son muy difíciles, porque por ahí son muy incomprendidos por la gente. Sí, es muy difícil. Porque a pesar, yo tengo más de 20 años en esto, ¿no? A pesar de tantos años de trabajo en las organizaciones, es un tema que sigue permaneciendo invisible, es un tema no visto por la sociedad, es un tema no aceptado por la sociedad. Es decir, vos decís narcotráfico, no decís drogas, todo el mundo acepta que existe, pero el tema de la trata es como que no existiera. Yo siempre digo, ¿cuánto candidato, ahora que estamos en época de una directora, ¿cuánto candidato pone en su agenda o dice, voy a trabajar contra la trata? Que usted haya escuchado. Le digo, porque nosotros venimos revisándolos a todos, ¿no? Y digo, ¿cuánto candidato habla de este tema? Entonces digo, es un tema que sigue siendo tratado como que no existiera. Si la mafia no tuviera la complicidad, por ahí no existiera la corrupción en determinados, en algunos, digamos, yo siempre digo no generalizo, porque yo también soy funcionaria como ofensora del pueblo, pero digo, por ahí en algunos cargos de funcionarios, en fuerza de seguridad, es decir, no podemos generalizar, pero digo, si no existiera esa cuota de corrupción, no existiría ni el narcotráfico ni la trata de personas, ¿no? Los medios de comunicación también construyen una cuestión, porque por ejemplo, en este tema de taller clandestino, los medios más masivos de comunicación, los medios grandes, los medios de Buenos Aires, los medios nacionales, es muy difícil que hablen de este tema. Por ejemplo, cuando hay un diseño en un taller o algo, que ahí vamos a pasar un video y todo lo demás, por ejemplo, lo que no dicen es las marcas que tienen la ropa ahí, que son las marcas de shopping, y no las nombran los medios. Entonces, no las nombran porque son sus anunciantes, ¿no? Entonces digo, hay toda una complicidad social.